Ni siquiera sé de dónde vengo, pero un día me encontré aquí, entre olivos de tierra andaluza y raíces de un acento, respirando en mi mismo trozo de tierra y a tu lado floreciendo. Aquí puedo ser yo misma, salir al mundo se convierte en autopistas y chimeneas que me asfixian. Y no estoy preparada para vestidos de volantes enlutados, corona, peinetas y mantones sin el perfume del verde aceite de oliva. Sin palmas o taconeo, ¡ay, qué triste despedida! Muerte, no te tengo miedo. Aunque mi cuerpo sea cómplice de la pólvora el tiempo, esperando el momento de reventarlo todo, hasta los recuerdos. Podré ser olvidada, pero si quedara un mínimo recuerdo, no seré recordada por flores disecadas, ni por el olor a la húmeda madera de una caja sepultada. Mis cenizas seguirán floreciendo hasta que el olvido olvide de dónde vengo, de dónde vengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!